Estamos en torrente Torrente boyitos Torrente de ¡YENTO! ¡Te gusta el torrente de YENTO! Con ese tipo de cantante Le corresponde iniciar Una figura Que fuera parte de aquí Para las estrellas ¡Su nombre! ¡Armando Aisprúa! ¡Pues el sentimiento! Gracias, gracias Luis Muñoz Luis Muñoz ya Hay que meterlo al salón de la fama Mucha historia, mucha historia ¡Entor! ¡Yajaira! ¡Saludos! ¡Oiga! Y ustedes que decían que a muñeca no les gustaba La mujer tiene esposa, tiene hijo Yo estaba equivocado ¡Oiga la familia hermosa! ¡Oiga la familia hermosa! ¡Oiga la familia hermosa! ¡Oiga la familia hermosa! Que tiene ojos de muñeca Quiero cantarle al padre Igualmente que a los niños También canto con cariño Felicitando a tu madre Aunque el pecho Te taladre Desde cerca te acompaño De sabiduría Me baño para cantarle A un niñito En nombre De tu hermanito Él está De cumpleaños ¡Ahí está, rabre! 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 ¡Ay, morena! Filmaciones Robles, humildemente, ¡ay! Voy a cantarle al papá Voy a cantarle al papá De estos niños tan hermosos Yo sé que llena de gozo Hoy se encuentra su mamá Yo he venido de sonar Porque soy amigo de él Dice, nunca ha sido infiel Con palabras maravillosas ¡Qué familia más hermosa Tiene esta luna de miel! ¡No vaya! ¡Echale! Miren, está Cristian arrimado Se es una garrapata ¡Banqueado se arrima, Chaneto! ¡Echale! ¡Quiero cantarte, Miguel! Miquel, sus nombres son medio problemáticos Quiero cantarte Miquel Que es otro niño parejo Y no se vaya muy lejos Para que parta el pastel Este verso es para él Ese que es tu hermanito Solo le pido al bendito Hoy con mis composiciones Dios le dé las bendiciones Hoy que cumple nueve añitos Oiga la mujer bonita Lastima que no me quieras Sé que nueve años son Lo que acabas de cumplir Y a Dios le voy a pedir Que te dé la bendición Y de todo corazón Yo no voy a hacerle mueca Tano, mojica no peca Y ahora que estamos reunidos Un fuerte aplauso le pido Para Ojito de Muñeca No, 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 no No, 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 no Hey, Michael, yo sé que prefieres que Michael siga disfrutando lo que le improvisa Armando entre niños, hombres y mujeres. Disfruten de los placeres, por eso que no se extraño la familia que acompaño, son dueños de herbar el chute, quiero que todos disfruten hoy día de tu cumpleaños. Firmaciones, Robles, humildemente, ahí. Ay, que la mujer bonita, lastima que no me quieras. Ay, que estás de cumpleaños. Hoy que estás de cumpleaños, yo vine a felicitarte. Igual traté de cantarte versos de varios tamaños. Hoy con gusto te acompaño. Esta familia es amor, pero como trovador, apenas que yo llegué, sé que te bendice y fue San Isidro Labrador. Señoras y señores, es que esta caterra virtual se acaba la caricia, se terminan los elogios porque viene en una virtual, en el chute, el dado que te vienen dando.